Hola a todos, soy RxPay y vamos con la segunda parte del mapa ese que nunca se consideraba mientras estoy grabando Venga, vamos a seguir Nos quedamos en esta sala con un montón de puertas, como veis, se ha unido a Alex Y vamos a ir por aquí, en el cofre hay unas cizarras ¿Y qué hay en este cofre? ¡Ueee! ¡Comida! Ale, coged cada uno un poco de todo eso que hay ahí, que no se para qué sirve Yo, como siempre, me llevo toda la vacuna No ha quedado nada en el cofre, venga, vámonos Aaron, ¿estás ahí? Sí, sí, sí Ah, vale, vale A ver, ¿a cuál hay que entrar? A cualquiera hay que entrar, vamos a entrar a todas Vale, yo estoy en una Vamos a entrar acá y... Aquí, aquí no hay nada Aquí hay un cuadro, aquí hay un cuadro Parece que son celdas Ya, es que pone celd En el mí hay un pasadito Ah, vale, perfecto A ver, ¿dónde está? Eh, ¿se puede romper la clay? Sí, se puede romper la clay ¿Lo leí el otro día? F2, espera, espera, espera A ver, había un reloj, dos gold nuggets, una pala y un papel Ah, vale, esa es la puntuación, vale Pues, Ale, espera, espera, a ver qué pone aquí F2, venga, voy a leer F2 Eh, vamos a ver Eh, vamos a ver Mira, Alemí Mira, Alemí Por aquí hay un pasadito Esto ya nos lo pasamos Entra aquí, Alemí Sí, eso ya nos lo pasamos, Alemí Mira, Alemí, entra aquí Mira, Alemí, entra aquí Mira la pared Sí Mira, son letras con sangre ¿Cómo que son letras con sangre? Hacéis un favor, ¿me podéis enviar el texture pack? Venga, va, continuamos, continuamos A ver, aquí había letras con sangre que se me había olvidado poner el texture pack al principio A ver, ya me he puesto el texture pack A ver, mira Venga A ver, ¿qué? Bueno, pondrás Sai Si Ah, sí, sí, sí Sai ¿Qué? Sai Sai ¿Qué? Sai ¿Qué? Sai No entiendo lo que pone, pero bueno Eso es una marcha Eso sí A ver, hay algo Ah, sí, sí, estas escalerizas que no hemos subido Aquí hay un botón Autorice de acceso al libro Hola, hola, hola Azúcar Leche Ábreme la puerta Ábrela vosotros Huevos Carne 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 Pescado Ahí tenéis vosotros Pescado y trigo Yo me he llevado la carne Yo me he pedido pesado Hombre, pero es que no hay nada para craftear, dale un poquito, Aron Toma un poco Es que no hay pescado Me podéis dar algo de comida, yo no tengo comida Toma Sí, tú sí que tienes, tú tienes pescado, Aron Ya me he comido, solo tengo dos de pescado Yo solo tengo dos de chuleta El pescado solo da uno, ¿sabes? Y la chuleta está cruda A ver, a ver, sí, está cruda Venga, vamos por aquí Me da igual Es igual, quien antes tenga hambre se lo damos y ya Venga A ver, espera, espera, espera F1 Chuletas cocidas y pan Y valletas Espera, espera, voy a leer F1 Venga, ya hemos leído F1 y aquí cabía Vale Sí, hay cinco de pan, cuatro de chuletas, dos pescados pudos y cuatro valletas Hacia arriba hay dos Y dos estofados valletas Y dos estofados valletas Vale Aquí hay tres naves de pollo Ya, pero esto... Y naves de pollo, naves de oro Aquí hay... es que eso es la puntuación Vale A ver, vamos a seguir ¿Esto no es el circo? Ah, esto es otra vez el circo Es con zombis, ¿no? Sí, sí, tiene zombis Vale, esto es otra vez el circo Menos mal que llevo mi sartén en la mano, que si no... Bueno, a ver, vamos a ver los carteles ¿Penilla es ala? Sí 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 No nos acogió en la caja No nos acogió en la caja Ed, Ed Aron, está… está todavía el baño Está todavía el baño Está todavía el baño que dejaste abierto ¡¿Qué baño?! 1, al baño, 2 al baño Todo eso también Ech... ¡Eh! ¡Mira debajo del baño! ¡Hola! Ech, eh! ¡Mira debajo del baño! ¿Qué? Que me he caído ¡Hola! Sí, yo tenía razón, había que venir por aquí Ah, vale, vale, a uno, voy a leer a uno Bueno, venga, una vez leído esto No, 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 no se puede picar Pero yo digo una cosa Aquí tiene que haber algo ¿Hay clay? ¿Hay clay por ahí? ¿Hay clay? ¿Eh? No, no, hay clay, ya, creo que soy clay ¿Hay clay? Yo que sé si hay clay Es dos agujeros, pero no tiene no Espera, vamos a parar Voy a ponerme la textura original y a ver si hay clay Vale, pues no hay clay ¿En azul? ¿Traba? ¿Eh? ¿Que no puede subir? Ya, porque estoy yo arriba Esperad, que me ahogo en el baño Eh, pues mira, la obsesión de grande el baño nos ha hecho Ha hecho sus frutos A ver, espera, espera Que creo que debajo, puede haber aquí debajo del puente algo Venga, que te veo No, 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 mira, no Venga, venga, como esto es un circo Ah, sí, vale Big top, gas train, vale Huecho, que he cogido uno parando de saltar ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? Venga, vamos, vamos ¡Hala, hala, hala! Vamos a, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar ¿Dónde está ahí? Bajo, en la fuente, vale De no sé qué ¿Qué hay? Polvo de hueso Bola de slime, hueso Y si tiene los de la noche Vale, a ver No pasa nada, a ver, vamos a ver ¿Qué pone? ¿Qué pone en lo que viene siendo la nota? Eh, A2, voy a leer A2 Venga, después de leer la nota A2 vamos a continuar Ahí con el esperado Cuidado con la pressure plate Ya le he dado Le he dado, le he dado Cuidado Pero aquí está lo de los dos de diamante que ha cogido aún Vale La almohada de diamante que ha cogido, vale Vale, pero ¿por qué con la pressure plate? Ah, a lo mejor con la pressure plate ha pasado algo No sé, vamos a subir Ah, justo que es Venga, va, Alan, en vez de ponerme la espada en el ojo Vamos a subir Le he dado yo una espada de metal ¿Qué te chupan de metal? No, no Es un espada, ¿no? Bueno, vamos al Big Top Al Big Top Es de madera Venid, va, va, va ¿Te gusta la navidad? A ver, aquí tiene que haber algo Sí, como pinocho Aquí tiene que haber algo ¿Por qué? Es de madera No, es que lo pone Pone Big Top No sé, tiene que haber algo Raúl, déjame a mí, déjame, quítate Vale Raúl ¿Qué? Te tendrías que haber quitado Es que no era yo, era Aaron Aaron ¿Qué pasa? Tú me dices, quítate yo muy bien, como no estaba ahí Mira, que tan difícil es hacer esto Eso Eso No, es que, es que tenía el hambre gastado ¿Qué has hecho tú? Pues saltar, saltar a la nada Ay, ¿ves? Tan difícil era hacer esto ¿De dónde has saltado? Eh Yo estoy aquí, subiendo ¿Desde dónde has saltado Raúl? Pues desde ahí, desde, desde un sitio por ahí, no me acuerdo de dónde ¡Hop! Venga ¡Hala, mamá! Me lo dices Espera, espera A ver Es que ahí tienes A ver si vamos a hacer parkour Ahora te teletransportaremos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alex? Que a ver si vamos a hacer parkour Que yo me estoy aquí arriesgando la vida Para poder pasar Para que luego no sirva para nada, ¿sabes? Mira, no me sirve para nada ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer ya por aquí Ahí no hay nada Nada ¿En serio? ¿En serio? El dibujo es largo No se puede, no se puede llegar allá arriba Pues mira, vamos a hacer una cosa Como estamos aquí atrapados Vamos a dejar el capítulo aquí Y en el siguiente capítulo continuamos Vale Vale, venga, hasta luego Adiós No se lo pongo en mi canal Cuando me lo haga